Chicos, muy buenos días. Bienvenidos, chicos. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy, pero antes vamos a dar gracias a Dios por regalarnos un día más de día. Chicos, ¿ok? Vamos a juntar las manitos, cerramos los ojitos para orar, chicos. A ver. Un momento. Gracias a Dios por su señal. Estos son los que talás. Siempre es muy difícil de dejar. Ando como el aire que respiro. Entonces, decimos. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto que cuando le hagas... Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos a ver qué día de la semana será hoy. Hoy es viernes de viento. Muy bien, viernes de viento, chicos. Ahora, yo pregunto, ¿qué día estamos? Ya sabemos que hoy es viernes. ¿Qué número y en qué mes estamos y en qué año, chicos? Y ya está. El día de ayer fue diez. Hoy es once de febrero del año dos mil veintidós. Muy bien Y ahora vamos a ver cómo está el clima el día de hoy ¿Estará soleado, nublado o ha salido la señora lluvia, chicos? ¿Quién ha salido el día de hoy? Eso, mi amigo el señor Sol nos está acompañando el día de hoy Muy bien, antes de empezar vamos a ir con una canción ¿Sí? Y es que nos ponemos de... Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela Vaca, baja la arañita, con cuidado y sin prisa Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa Por el cielo va volando, picaflor, picaflor Va buscando flores de dulce color, dulce color Por el cielo va volando, picaflor, picaflor Muy bien, chicos, excelente Ahora sí, nos sentamos Y el día de hoy, chicos, vamos a trabajar el curso de matemática Y vamos a hacer la repartimentación ¿Sí? Muy bien Empezamos Tenemos aquí, recordemos que hemos trabajado las sumas ¿Y cuál es el signo de la suma? Una cruz, ¿verdad? Muy bien, a ver, podemos trabajarlo con los deditos Puedes trabajar con palitos Puedes trabajar con chapitas, con fejoles Con los materiales que tengas en casa ¿Sí? Entonces, vamos a ir con la primera suma Aquí nos dice Tengo siete más uno ¿Cuánto será siete más uno? Contamos siete deditos A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahora me dice más uno Tengo que agregar de los siete Aumento uno más ¿Cuántos tendré en total ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien Entonces, siete más uno es igual a ocho Muy bien, chicos Vamos con la siguiente suma Tengo tres más nueve ¿Sí? Entonces, nueve deditos A ver Vamos a hacerlo con palitos aquí, ¿ya? Vamos a imaginar que en casita Tenemos las chapitas, los fejoles ¿Ya? Contamos Un, dos, tres ¿Sí? Tres me dice ahora nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Excelente Ahora tenemos que contar cuántos palitos hay en total Contamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Entonces decimos que tres más nueve es igual a doce Muy bien, chicos Vamos con la siguiente suma Pero estas sumas son de dos cifras ¿Sí? Vamos a empezar por el lado derecho Cero más cero ¿Cuánto es cero más cero? Cero más cero Cero no vale nada Entonces es igual a cero Ahí está Ahora vamos con la siguiente Ocho más uno A ver, nos hacemos con los dedos Ocho deditos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Cuántos aumento? Uno ¿Y cuántos tengo en total? Contamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Entonces decimos que ocho más uno es igual a nueve Ahí tenemos la respuesta ¿Sí? Ochenta más diez es igual a noventa Vamos con la siguiente suma Cuatro más uno ¿Sí? Vamos a cerrar con las palitas Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántos aumento? Uno ¿Cuántos hay en total? Ahora ¿Sí? Contamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien Cuatro más uno es igual a cinco Vamos con la siguiente suma Uno, dos, tres Tres más uno ¿Cuántos hay en total? Uno, dos, tres Cuatro Entonces decimos que tres más uno es igual a cuatro Muy bien, chicos Ahora vamos a recordar la suma en la recta número ¿Sí? Muy bien Aquí nos dice tres Más Dos ¿Sí? A ver un ratito Tres más dos ¿Cuánto será tres más dos? Uy, pero tenemos que primero, antes de saber la respuesta Y desarrollar en la suma en la recta numérica Entonces me voy Voy a dar un saltito Número cero Hacia el número Tres ¿Sí? A ver De frente hasta el tres Ahí está Ya Más ¿Cuántos saltitos más vamos a agregar? Dos saltitos más Entonces Uno Dos Y encierro la respuesta Entonces decimos ¿Sí? Que tres Más dos Es igual a Cinco Excelente Así, chicos ¿Sí? Vamos con la siguiente Suma en la recta numérica A ver aquí Me dice cuatro Más tres Tercero Me voy hacia el Cuatro ¿Y cuántos saltitos agrego? Tres A ver Salto Uno Dos Tres Y encerramos el número Que es la respuesta Entonces decimos que cuatro Más tres Es igual a Siete Excelente, chicos Muy bien Ahora sí Nos despedimos Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Diremos todos adiós Con una mano arriba Adiós, adiós Con la otra manito arriba Adiós, adiós Cabeza Adiós, adiós Moviendo los piecitos Adiós, adiós Mandando muchos besitos Y abrazos por montón Mua, mua Flu, flu Muy bien, chicos Entonces nos vemos El día de hoy, chicos Cap Dos